El Império Musical En los carnavales conocí a una mujer, era muy linda ella y de cuerpo se veía muy bien. Él la enamoraba, ella le sonreía, los perros le echaba a ver lo que sucedía. Para perder el tiempo le invitó al motel, ella le habló muy claro, le dijo que esperas ven. Cuando se arroparon algo raro sucedía, era que sin ser llamado despertó su amigo Elías. Por parrandero, hay colito borrachín, por mujeriego, cuidao que te pasa a ti. Por parrandero, hay colito borrachín, por mujeriego, cuidao que te pasa a ti. No entendió lo que pasaba, eso él lo sorprendió. Como es que tremenda dama, terminó siendo un varón. Amigos y gran consejo, y no le pasen las mismas. Por parrandero, hay colito borrachín, por mujeriego, cuidao que te pasa a ti. Por parrandero, hay colito borrachín, por mujeriego, cuidao que te pasa a ti. Por parrandero, hay colito borrachín, por mujeriego, cuidao que te pasa a ti. Por parrandero, hay colito borrachín, por mujeriego, cuidao que te pasa a ti. Te crees el más machito. Cuidao que te pasa a ti. Ubreo si se veía muy buena. Cuidao que te pasa a ti. Y bebes todas las semanas. Cuidao que te pasa a ti. Sí, yo ni bebí. Cuidao que te pasa a ti. ¿Quieres tener todas las mujeres? Cuidao que te pasa a ti. Me voy a amargar en mi radio. Cuidao que te pasa a ti. Vela el ojo que también te engaña Cuidao que te pasa a ti Y si no te gusta esta canción Cuidao que te pasa a ti